Eso, menos yo Rimo de cumbia para que sigan bailando y sigan moviendo el huequecito estilo carfeón Continuamos con algo que dice algo así Todos los amigos que tengo yo, tomas cerveza menos yo Todos los amigos que tengo yo, tomas cerveza menos yo Todos los demás de cualquiera, tomas que tomen y se empujan Todos los demás de cualquiera, tomas que tomen y se empujan Que amigos bailan, que toman a ti, que amigos no son de ti Que amigos no son de ti, que amigos no son de ti Los amigos que tengo yo, y amigo Nacho es el mamoracho Que nos tomamos de donde está, con ti decimos nos de borrachamos Que no nos tomamos de donde está, con ti decimos nos de borrachamos ¡Uh! ¡Y es el recorrido de cumbia chica! ¡Oh! Todos los amigos que tengo yo, todos los amigos que tengo yo Todos los amigos que tengo yo, tomas cerveza menos yo Todos los demás de cualquiera, tomas que tomen y se empujan Todos los demás de cualquiera, tomas que tomen y se empujan Cuando me vas de coche, no más que tome ni se borrache Cuando me vas de coche, no más que tome ni se borrache Cuando me vas de coche Cuando me vas de coche, no más que tome ni se borrache